en jersey también entonces el cruzamiento de este torito rojo va a ser muy bueno porque va a tener hijas muy buenas para la leche podemos verlo un ratito porque si algún otro amigo necesita otro pues con gusto tú puedes conseguirlo ahí está no lo había escuchado casi nunca ese cruce así la verdad que casi no hay mucho en el país hay personas que han importado el cindy de otro país pero no ha sido demasiado entonces pues este es un diamante que va a llevar esta persona que tiene tratado este animalismo básicamente para qué leche, carne o doble propósito que podrías decirle a los amigos digamos que él lleva digo que 100% leche por qué porque el cindy, el red cindy que le llaman es lechero que es un animal que se parece al brahman pero es más pequeño entonces aquí lo que lleva es leche porque él es hijo de un toro cindy puro y de una vaca holding rojo entonces él prácticamente ahí lo que va a hacer es meterle resistencia a las hijas de él por el cindy que lleva y meterle leche por el holding rojo que lleva entonces ahí va lleva el cliente ganar ganar nada más porque es una raza que le va a mejorar enormemente su genética lechera si alguno necesita otro tú puedes conseguírselo claro que tendría que esperar pero podrías conseguirlo es bien difícil pero si trataríamos de hacer el esfuerzo de poder conseguirlo que otros animales podrías mostrarnos por acá bueno este es un este toro ya lleva casi que 5 octavos guir y un octavo indobrasil él tiene muchas características la raza de él parece guir pero no es 100% guir entonces nosotros por eso no podemos ofrecérselo al cliente por 100% guir porque no lo es eso está bueno mira que tú digas y este otro que tenemos por acá ese sí es un toro muy bueno espectacular para la leche ese es el guirolando que le llamamos él está algo delgado ahorita pero sí es hijo de buena vaca lechera y buen toro guirolando él ya lleva más cruces de holting que de guir entonces por eso es que él salió su oreja así pero si usted nota porque no le hemos cortado los cabos en los cabitos los va tirando así para atrás que eso significa que sí es hijo de un animal que lleve la raza guir y no de un brahman como serían los cabos así para arriba mira qué buen dato dado mira qué más tienes por acá que quieres mostrarle a los amigos este es un guir este ternero ya se nos está recuperando estaba bastante delgado él para mí es doble propósito no tiene el 100% de característica lechero pero si tiene algunas características buenas bueno su frente bien conversa su oreja curva su cuello limpio su jiva recta tiene unos aplomos bastante buenos un viril entre corto y largo bastante bueno una bolsa muy pareja el músculo de atrás es bien plano lo que yo no le veo mucho es que él no tiene una caja bastante grande a menos que la desarrolle más allá pero pero si es un ternero bastante completo en la raza guir mira qué buen dato eso tú prácticamente entendemos que en sí el guir no es lechero pero tú ha mencionado este algo muy bonito que no lo recomendaría más que todo para doble propósito si es que vea yo le voy a explicar a los amigos a los clientes la raza guir guir lechero no existe lo que existe es la raza guir con características lecheras entonces mire yo veo que animalitos sardos en algunas páginas que o grupos ganaderos que anuncian hay que guir lechero que guir lechero sólo porque es sardo entonces no 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 crean los clientes yo veo esos anuncios y hay clientes que le preguntan cuánto vale el guir lechero está preguntando por algo que no sabe qué raza es pero para pero si a ellos les dicen que es guir lechero ellos creen que es guir lechero entonces por eso les digo estudien las características en la raza guir cuál es verdaderamente con características lecheras y cuál no muy buena por ejemplo ahorita les voy a enseñar dos terneros acá que son 100% lecheros porque vaya por ejemplo el blanco que yo tengo acá a ver vamos a enfocarlo vamos a verlo un poquito este es hijo de una vaca que nosotros le hemos tenido acá que da más de 30 botellas de leche y hijo de nuestro toro este es criollo si usted le ve si usted le ve la caja a este toro un poquito que es todo eso usted le ve el viril la costilla bastante abierta y de atrás es bastante abierto unos aplomos bastante buenos músculos planos lomos rectos entonces aquí el cliente se lleva un guir con característica lechera y les explico porque aquí están viendo ustedes en la panza o la caja de este toro y ustedes vieron el toro anterior que les presentamos que no es igual entonces por eso yo trato de explicarles para que sepan lo que están llevando qué buen dato vea la verdad que bueno que tú compartes su experiencia con los amigos ganaderos por acá giovanni este otro este otro es un torito importado de costa rica es un embrión de fertilización in vitro él trae registro de la asociación de costa rica es un torito que yo si lo vendo con un registro de la asociación el cliente puede llamar a la asociación de costa rica y preguntar si el registro es original o es falsificado ahí lleva a 100% leche si se fija un viril ahorita él no expresa mucho porque está algo delgado pero pero si es un animal 100% lechero que que va a mejorar enormemente la genética de su gato ganadero muchas gracias la verdad que has quitado muchas dudas de los amigos ganaderos porque la verdad que esta es una inquietud verá porque a muchos se los han molestado no obstante siempre su canal salvador en el campo pues quiere compartir la experiencia de muchos ganaderos y qué bueno que tú lo has hecho por acá yo en acá también tenemos el número 14 el número 14 es un toro que que si usted se fija que si usted se fija en la oreja es una oreja muy larga y la característica que tiene que tener un verdadero guir este indo brasil es que tiene que ser pata gruesa un toro largo grande y un músculo bueno de atrás porque el indo brasil se hizo especialmente para la carne no se hizo especialmente sólo para verle oreja o para verle cuernos sino que se hizo directamente para carne porque no es una raza original sino que es una raza creada que es un poco más lenta que el guir que que las razas europeas para que las hembras vengan en celos pero es bueno para la carne y y pues bonito pues por la oreja y por los colores que ellos tienen tienen muchas veces aunque bueno la verdad que sí hasta a mí me asombrado la información vea que ha dado yo aprendo si ahí lo pueden ver ustedes bien y pues por último tenemos ese que igual es un 5 octavo guir ese torito le veo que tiene buenas características este lechera puede ser un poquito mejor que los otros que los otros 5 octavos guir que este que mencionamos que el 33 y ese es el 07 que está bastante bastante bueno estos carneros se me están recuperando porque los teníamos en pasto pero ahora ya van agarrando forma de y van expresando la raza que tienen muy bien así que pueden contactar al señor giovanni y acá de la finca gs en anamorosa en tulima con gusto podemos proveerle el contacto vea quizás a veces no va a ser disponible por otras labores y trabajo por acá de la finca pero con gusto él va a ver sus mensajes o audios y pues va a intentar corresponderles